Que puta mierda de muerte, de verdad, me voy a cagar en la puta Y los rancos, tío Tío, con firma 9 es muy fácil de editar, o sea, es muy fácil de entender Pero además es que es como que pierde calidad los vídeos, no sé por qué Repite los principios no los he entendido Que es muy fácil de entender la forma con la que se puede editar en firma 9 Comparar con Sony Vegas, que la primera vez intenté ahí Pero es imposible entender Es que uso Premiere Ah, Premiere Este es otro que he escuchado como el vídeo también Ya le pida el tranquilo todo el mundo, o sea, eh Sí, pero madre, me tenía que llevar más tiempo No me rendí tanto No me rendí tanto Me lo pasé Me lo pasé Me lo pasé No me rendí tanto Gracias.